A continuación vamos a ver el cortometraje Pangea y tenemos aquí a uno de sus actores para presentarlo, Víctor Alcázar. Hola, yo me he hecho una sorpresa estar aquí, yo no sabía que estaría aquí, soy el único que ha venido a ver este corto, yo tengo un papel muy pequeñito al final y no sé por qué no hay nadie más, tampoco... Porque llueve. Bueno, en cualquier caso, nada, disfrutar del corto, no sé mal decir y que espero que eso se entretenga, aunque no es responsabilidad mía, soy un tanto. One point. Gracias.